Música Señor, tú que estás en los cielos, escucha mi plegado ¿Por qué los ricos comen mientras que el resto de la humanidad aguanta? Multiplicaste el pan, pero pa' una sola masa Sabiendo que todos lo que hemos hecho se asustó que se dejaba ¿Cuántos niños inocentes duermen sin cobija y sin cama? Tirados en el suelo los nidos de las ratas Mientras que mi gobierno bota el pan y malgasta la plata En cosas que solo le favorecen a los mismos Los que se hacen llamadas una otra más Hoy no gobiernan los que a la cruz lo llevaron en rastro Y se muestran como los salvadores de mi patria Siendo ellos los culpables de esta guerra nefasta Que está acabando con los débiles, los que no portamos el pan Tú le distes el poder y el pan, ¿verdad? Y no se los hartan Mientras que por las calles deambulan mujeres sin techo Y con su estómago pegado a la espalda Deseando un amorón el pan De esas que deje el perro del rico Que comen los deje el pan De decir de nosotros los campesinos Los que conformamos la otra parte En el gobierno se nos hacen las reformas agrarias Suprimiéndonos los derechos que están consagrados En la constitución de mi patria Para apoderarse entre todos Sin que al pobre le toque nada Educación es otra situación privilegiada Mientras que los hijos de la oligarquía estudian reconocidas entidades privadas Donde al pobre le toca hacerlo en viejas enramadas O muchas veces debajo de un palo al sol Pareciera que tú nos tuvieras condenado a la desgracia Que existieran dos mundos con diferentes clases humanas Porque los de arriba comen manjares Mientras que nosotros los de abajo Muchas veces nos toca acostarnos sin comer nada Señor No es que no creen semejante figura sagrada Lo que pasa es que me da dolor Cuando veo un pobre sin cobija y sin cama Mientras que los que lo maltrataron Viven como perros gantanes En lujosas mansiones Con esmeralda hasta en el techo en frustrante